He escrito un breve ensayo sobre la pandemia que se llama Pandemonium, Notas sobre el Desastre, y acostumbro en los ensayos a veces introducirlos con un poema que ahora mismo voy a leer, Pandemonium. Yo ya hubiera podido nacer mil veces loco, hubiera podido ser niño y niña a la vez y falsificar mi bautismo, hubiera podido saludar aquella noche al demonio, hubiera podido mostrar que Hegel, Lacan, Spinoza y Deleuze dicen lo mismo, hubiera podido mostrar que el otro inicio en Hegel es una mujer que habla en sánscrito, hubiera podido decirte que no me dejes nunca o que te vayas para siempre, hubiera podido nacer sin conocerte nunca, matar al dictador con mis propias manos, hubiera podido vaciar a Dios de todo amor y dejar luego mi corazón vacío, hubiera podido no tocar a nadie e interrumpir la orgía absurda de la humanidad, hubiera podido callar para siempre, escribir que la maldad no está en la selva y que ese murciélago es hijo de Dios, hubiera podido mostrar que nunca volvería a la normalidad que no conocí, hay niños que son alcanzados por el poema cuando en la torre más alta despiertan confinados, pero ya tendría que saber leer el libro que es la prueba final de los tarados que enseñan, tendría que haberte olvidado cuando te fuiste con el sabio al extranjero, tendría que haber sabido que estaba loco cuando en Chivilcoy vi la plaza España como un presagio, tendría que haber comunicado que todos hablarán y nadie dirá nada de este desastre, tendría que rogar mil veces por vos, tendría que reconocer el cuerpo que siempre vuelve en el sueño, tendría que no arrepentirme de haber matado al asesino con mis manos, tendría que saber cómo estando tan lejos el cielo no me separa del pandemonium de mi estirpe, pero ni en los grandes marineros se silencia el vértigo que marca este mar enfebrecido, cuando viene la ola con el nombre que borra todo. Gracias.